Irina Baeva perdió su ganancia de 20 mil dólares mensuales por llevar su relación con Gabriel Soto a otro nivel. El programa Suelta la Sopa informó que esa platita no sería lo único que se echó a perder por andarte amorosa con Soto, cuando aparentemente seguía con Geraldine Bazán. ¿Perder toda esa lana por un güey casado habría valido la pena? Porque todas sabemos que el hombre que engaña una vez lo hace dos veces. A pesar de las polémicas que envuelven a la pareja, la actriz no ha dudado en presumir su relación a sus 3.3 millones de seguidores en Instagram. ¡Qué canijo! Y en medio de todos los insultos en su contra provocados por su relación con el actor de 43 años, ella ha preferido ignorar todo el odio que le muestran y sigue usando sus redes para compartir su supuesta relación perfecta. Híjole, no todo lo que vemos en redes es verdad. Después de dos años y medio de relación, un anillo de compromiso y uno que otro pague enviado a otra mujer, ¿será que la llama del amor se está apagando? Irina, ¿estaría dudando de la fidelidad de Gabriel? Aquí te aclaramos toditito. Recientemente, la actriz rusa inició una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Insta y comentarios punzantes sobre su engaño en contra de Geraldine no se hicieron esperar. Una decía, ¿Estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una gratis? La actriz del dragón respondió, Y por lo que veo a ti te quita el sueño, bendiciones. El juego se puso on fire cuando sus haters continuaron con preguntas de este estilo y no solo eso, sino que insultos en su contra se sumaban a la conversación, pero ella prefería ignorarlos y no contestarlos. Sale, los fans de Geraldine aún le tienen odio a la rusita. Este no fue el único comentario relacionado a la polémica pareja que se dio en la red social. Otro de sus haters le cuestionó sobre si estaba segura de casarse con una persona que es conocida por ser ojo alegre. El usuario dijo, ¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo? Irina contestó, manteniendo la compostura diciendo, No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí cada relación se basa en confianza y si no lo viera, no le vería sentido seguir. Tanze y la güerita de 28 años se niega rotundamente a pensar que su prometido le pone el cuerno. Pero recordemos que a finales del 2020, un video triple X de su pareja completamente encuerado, rodó por las redes sociales y no era para Irinita. ¡Qué gacho! Fuentes cercanas a los de actores confirmaron a la revista TV y novelas que Irina no descansaría hasta saber para quién era ese film. El video habría sido grabado mientras ella se fue a Nueva York para estudiar inglés por un mes. A pesar de que le cacharon de cachondo, Gabriel negó que el video fuera nuevo. Y es más, dijo que era de cuando seguía casado con Geraldine. ¡Imagínate! Pero Baeva no se tragó ni una sola palabra, pues se nota que las imágenes son recientes. ¿Y tú qué opinas? ¿Irina debería dudar de la fidelidad de su prometido Gabriel Soto? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.